En pleno proceso de inscripción se encuentra la Academia de Arte y Cultura Contemporánea de la Universidad de Los Lagos para los cursos y talleres que se dictarán este año. El inicio de clases está programado para el mes de abril. Este año se dictarán talleres de jazz y rock, lenguaje musical, coro y musicoterapia. Además habrá cursos de dibujo, teatro e instrumentos. Por otro lado, para profesionales del área artística se dictarán diplomas en varias áreas. Así lo explicó Daniel Arostegui, productor de la Academia de Arte y Cultura de Laulagos. Las actividades van a comenzar en el mes de abril y las cátedras y los cursos son pagados pero hay talleres que son gratuitos, talleres de jazz, también va a haber talleres de rock y este año queremos incorporar los ensambles musicales donde todos están invitados a participar. Para este año ya hay un convenio de la Academia con la Corporación Cultural de Osorno para realizar presentaciones durante todo el año y también actividades en conjunto. El productor hizo una invitación a los interesados en tomar alguno de los talleres o cursos. Bueno, la Academia de Artes de la Universidad de Los Lagos quiere invitar a toda la comunidad a poder participar de los talleres, los cursos, los diplomados y todas las actividades que se están impartiendo para que podamos juntos compartir el arte y poder realizarlo en conjunto con la universidad y con la comunidad de Osornina. Las personas interesadas pueden hacer consultas al correo academia.arte.ulagos.cl o al teléfono 333-435. La Academia está ubicada en calle Cochran 1225 aquí en la ciudad de Osorno.